Como siempre, con poco tiempo, haciendo las cosas a las corridas, tenemos que hacer 10.000 cosas en el día hoy. Y ahora tenemos que ir de compras a un hipermercado aquí muy conocido y después tenemos que llevar a los chicos a gimnasia, a fútbol, así que un día movidito. Vamos a comprar a un lugar donde venden cosas para familias casi numerosas como nosotras. En el auto de la semana, en el Volkswagen Golf TSI. Menos mal que llegué a tiempo con la pelutería. Qué cómodo que es este auto. Muy cómodo. Un auto familiar. Y encima este, no solo que es familiar, también tiene algunos toques deportivos. Como todo auto alemán, muy sobrio, pero tiene todo perfecto. Para mí, el auto alemán, podés decir que es un poco aburrido o predecible, pero está todo bien. Está todo bien hecho. Está todo en su lugar, cómodo. A mí Volkswagen siempre, desde chico, me ha gustado. Es un auto que en Argentina es muy querido. La caja automática de Volkswagen, que es una de las mejores del mundo. Y es muy suave, el andar es muy suave. No se nota cuando hay un paso de marcha a otra. La calidad de material es muy buena. Es tracción integral. El estaje es como metal, pero en realidad es plástico. Aparte tiene DVD, para poner DVD. ¿Tiene? No. No, pero hay en la guantera. ¿Ah, sí? Ah, tiene todo en multimedia acá. ¿Vamos a escuchar música? Sí. No subo desde acá del control del volante. No subo desde acá. No subo desde acá. No subo desde acá. es una lástima no podamos usar la música preferida en la que nos más nos gusta como para musicalizar porque los derechos de autor pero la verdad suena muy lindo la música que adentro y bastante durito para andar en las calles si aparte tenés un modo sport y si querés lo podés poner totalmente manual y lo podés manejar de acá hacia los cambios desde acá del volante y externamente es una línea ya muy conocida porque la línea del volkswagen golf se ha mantenido bastante estable a través de los años ese precio aquí en la florida un excelente auto familiar para todos los días vamos a ver ahora qué capacidad de carga tiene el baúl con las cosas que compremos y